¿Cómo se te preparan para este fin de semana? Hola, buenas tardes, un saludo a todos. La verdad que tranquilo, porque soy muy ansioso por subirse al auto y correr de vuelta. Bueno, cuantan un poco sobre el auto, ¿en qué auto venís? El auto es un Mitsubishi Lancer, el E9, del equipo de 4-8, el Real Team. Y bueno, en teoría llega mañana, así que estamos a la espera. Bueno, no es el auto que vos venías corriendo, ¿no? Sí, ya corrimos dos carreras, corrimos en fría y corrimos el nacional de Bañado Abad. Bueno, ¿tuviste oportunidad de subirte al auto este año, probar algo o digamos más crudo? No, vamos crudo. La última vez que me subí fue en fría. Así que bueno, vamos a ver. Bueno Nelson, tenés una gran responsabilidad de guiar a un piloto joven, a un piloto que se está haciendo, ¿no? Sí, José, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que una responsabilidad linda poder navegar a Juan con su experiencia que está arrancando. Y la verdad que va a ser un placer porque a pesar de ser, bueno, piloto y navegante, tenemos una gran amistad familiar. Así que va a ser muy lindo disfrutar el fin de semana al lado. Bueno, Nelson, vos que tenés experiencia y conoces los caminos, contanos qué nos depara el fin de semana, qué le depara a ustedes como binomio, ¿no? Y mira, lo que pudimos ver de caminos solamente fue, bueno, lo que nos mandan en la parte de los libros de ruta oficiales. Así que bueno, estuvimos, vimos que los caminos han cambiado bastante. Pudimos ver, bueno, cómo hacer los tramos al revés, por ejemplo, el de la línea, un train rápido al principio, al final se pone divertido. Paro labrado con vallas chicanas para no excederse el límite de velocidad, ¿viste? De los autos grandes. Y bueno, de algunos autos chicos también, van rápidos. Y bueno, lo que es el circuito por el de Campana Rosario va a ser muy divertido, porque va a ser para el público, y lo que sea el clásico del Pariñano el domingo, tiene que colmarse de gente. Bueno, creo que acá la carrera clave estará en los Varela, ¿no? Que esta vez es el Cheves. Los Varela, sí, cambia muchísimo, porque bueno, lo que te hablabas reciente de la nota, los rayos de tiro son muy diferentes, las curvas son totalmente distintas y se ponen mucho más veloz. Así que bueno, venimos a ver cómo sale la hoja ahí. Bueno, Juan Cruz, ¿cuáles son las expectativas para el fin de semana? No, las expectativas son básicamente ir tranquilo. Somos tres en la clase, así que llegamos, ya tenemos podio, así que eso es la meta, ¿no? Bueno, seguramente tenés agradecimiento. Sí, muchísimas gracias a vos por venir a hacerme la nota, y a mi viejo que me da la posibilidad, y a Nelson que tiene la confianza de subirse, ¿no? Al lado mío. Bueno, ya están prácticamente en carrera, mañana hoja de ruta, así que muchachos les deseamos lo mejor de los éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias a vos. Gracias, José, bueno, saludo a todos los días. ¡Ay, qué onda!